En realidad, más allá de que las temperaturas son apropiadas para el desarrollo de Aedes aegypti, también es necesario la disponibilidad de criaderos, es decir, de recipientes que acumulen agua. Para eso necesitamos lluvias, que es lo que justamente no estamos teniendo en este momento, al menos en Córdoba. Entonces eso hace que las poblaciones de estos mosquitos no aumenten o no se vean incrementadas de forma notable en esta época. Aún así, hay ciertos criaderos que son muy utilizados por estos mosquitos, como son los recipientes en los que colocamos alguna planta acuática, algún gajo, algún florero, algo en nuestras casas, o algún otro tipo de ambiente que denominamos críptico, como puede ser un resumidero, del cual nosotros no nos percatemos que tienen agua y puedan servir de criaderos para estos mosquitos. Es decir, que la combinación de agua y temperaturas sería lo ideal, ¿no? Pero aquí claro está que la falta de lluvias es muy importante para que la población incremente de manera notable. En septiembre ya estamos viendo actividad de Aedes aegypti, ya la hemos registrado. Se ve notablemente un incremento en sus poblaciones en octubre, noviembre. Luego, al final del verano y comienzo del otoño, otro gran pico de abundancia, que es el mayor de todos. La fumigación nunca es algo preventivo, para nada, ese es un concepto erróneo que tenemos nosotros. La fumigación se debe aplicar, sí, pero en momentos muy precisos, que es cuando hay circulación de virus, cuando hay casos de dengue, por ejemplo. Si hay que cortar la transmisión, para eso hay que eliminar a la mayor cantidad de mosquitos adultos posibles. Pero mientras tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer, como es principalmente la eliminación de este tipo de ambientes, de recipientes me refiero, que acumulan agua y es donde están cumpliendo una parte importante de su ciclo de vida.